Tras las fiestas de Navidad ya han comenzado las esperadas rebajas, momento en el que muchos almerienses aprovechan para comprar ese regalo pendiente de Reyes que ahora pueden encontrar a buen precio. Así, los escaparates lucen carteles anunciando sus descuentos, llegando incluso al 70%, como reclamo para los compradores que a buen seguro han guardado una cantidad para gastarlo, ya bien sea en algún capricho o en cosas de utilidad y que les son necesarias. Tras el Día de Reyes y su posterior jornada de descanso, hoy vuelven a abrir sus puertas las tiendas y centros comerciales para recibir de forma masiva a los compradores. De hecho, en el Centro Comercial Mediterráneo, las colas de coches en ambas entradas colapsan las vías de acceso. Un periodo de rebajas que los almerienses han comenzado como se esperaba. Es más, según las cifras que maneja la Unión de Consumidores de Andalucía, UCA Almería, será junto a Málaga la provincia que más gastará en rebajas con una media de 111 euros. Recordar que aunque esta es la fecha oficial para el inicio de las rebajas, son muchos los establecimientos que ya las iniciaron a principios de enero, al objeto de posibilitar que los Reyes Magos pudieran beneficiarse también de los apetecibles descuentos.